Buenas noches. Buenas noches con todos. Tengan de parte del equipo de comunicaciones de la Capilla Artesanos de la Paz y también de la comunidad de jóvenes laicos Fratelli Tutti. Una muy buena noche. El día de hoy nos encontramos reunidos aquí para abordar un tema muy delicado, un tema bastante difícil, complejo, una situación lamentable que estamos atravesando actualmente, ya desde hace algunas semanas aquí en el Perú. Para eso hemos contado con el apoyo de una persona de nuestra iglesia que tiene competencias y credenciales suficientes para poder darnos algunas opiniones, algunas reflexiones al respecto de lo que estamos viviendo. Les quiero presentar al padre Raúl Domingo Pariamachi Fonseca. Él pertenece a los Sagrados Corazones, es un religioso y sacerdote de esta congregación. Estudió teología, filosofía y pedagogía en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII en Lima, y actualmente es asesor nacional de la Pastoral Universitaria y Educación Superior del Perú UES. Padre Raúl, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Emilio, y gracias a ustedes por la invitación. A usted, como comentábamos, hoy día trataremos de desenredar algunas cuestiones que nos han puesto en esta situación tan grave. Para eso yo iniciaría haciéndole la pregunta quizá más complicada de todas. A su criterio, padre, ¿qué considera que nos orilló en términos políticos a esta lamentable situación que estamos viviendo actualmente? A mí me gusta decir que estamos ante una crisis larga y honda, al mismo tiempo. Larga porque, aunque a veces parezca exagerado, creo que es bueno remitirse incluso a los inicios de la República, hace ya 200 años, cuando tratamos de transitar, digamos así, de un sistema colonial a un sistema republicano, es decir, pasar de ser súbditos regidos por leyes discriminatorias a ser ciudadanos en igualdad ante la ley. Y cuando uno estudia esos primeros años de la independencia, se da cuenta de todo lo que costó, ¿no es cierto?, consensuar hasta cierto punto un proyecto de república. Fíjense que también en aquella época, durante los cinco primeros años después de la independencia, tuvimos también cinco jefes de Estado, así que para que vean que nada es capaz, ¿no? En ese tiempo, quienes tenían ese proyecto de liderar la construcción de la república eran los liberales de Tirol, así llamados, y ellos querían asignar un lugar en la república a lo que se llamaba la plebe y los tibes. ¿Cuánto hemos logrado construir después de los 200 años de esa república imaginada? ¿Y cuánto esa república integrada a todos los peruanos y las peruanas? Siempre es una pregunta abierta. Rebulta Namé ha hablado de una república inconclusa, hace poco Carmen Maguevo ya ha hablado de una república alguetada, Flores Calixto, de una república sin ciudadanos, y Alberto Vergara de unos ciudadanos sin república, ¿no? Entonces, son formas, expresiones, son obras, ¿no? Son libros, los he citados. Son expresiones de una necesidad de revisarnos, ¿no? Como país, y ver si el proyecto de república con ciudadanos iguales ante el ley se ha cumplido o no. Así que diría que en ese sentido la crisis que vivimos es muy larga, ¿cierto? Pero también es muy honda porque somos un país no solamente megadiverso, sino también pluricultural y multilingüe, ¿no? Creo que son más de 40, 47 lenguas originales que tenemos en el país. Y en esta crisis más coyuntural que vivimos, creo que se expresa eso también, ¿no? Esta larga historia de los que somos como república, y al mismo tiempo esta diversidad, ¿no es cierto?, de culturas, de lenguas, de modos que hay en el país. Pero, viniendo más acá, yo diría que los antecedentes remotos, y es bueno recordarlo, es que después de la década fujimorista, que todos recordamos, y de que la renuncia, ¿no? Famosa por fax el presidente Fijimori, empezó un gobierno de transición, ¿no? ¿Se acordarán? Compañía Agua. Y luego tuvimos tres gobiernos, Toledo, García, Humala. Es decir, vivimos más de 15 años de, no un paraíso, obviamente, pero sí de cierta estabilidad democrática, ¿verdad? Eso se ha roto a partir del año 2016, con esta renuncia que tuvo que hacer Kuczynski ante la inminencia de una vacancia. Entonces, él gobernó un año y ocho meses, y allí empezó la debate que vivimos ahora, ¿no? Bueno, sería largo ver ahí los actores que hubo en el momento, quizá más adelante podemos hablar, pero es un hecho que allí están los antecedentes más de terremotos. Luego Vizcarra gobernando dos años y ocho meses. Merino, cinco días. Sagasti, ocho meses. Y luego una elección. Si uno suma, fíjense, estos presidentes, si uno suma Castillo y ahora Dina Boluarte, vemos que hemos tenido seis presidentes en los últimos cinco años. Y solo ese dato nos habla de, de la, digamos, de la gravedad, ¿no es cierto?, de la crisis que vivimos. Y de la dificultad para encontrar una salida apropiada, que yo creo que no está a la vista, ¿no? Nosotros tratamos de ser pesimistas, pero uno busca, escucha a los estudiosos, a los politólogos, etc., y realmente nadie sabe hacia dónde vamos y cuál puede ser la mejor salida viable, quiero decir. Y los antecedentes más próximos, ya para acabar, mi respuesta, tienen que ver con las elecciones generales de 2021, sin duda, ¿no?, de hace dos años. Yo diría que la primera vuelta hubo una fragmentación, porque hubo dieciocho candidatos a la presidencia. Eso es demasiado, ¿no? Es de fragmentar demasiado el electorado. Eso mismo nos revela, claro, esa falta de responsabilidad de nuestros políticos de llegar a ciertas alianzas, a ciertos consensos, ¿no? Lo ideal sería, pues, tener tres, cuatro, a lo mucho, cinco candidatos, ¿no? Y de ahí que pasen dos a la segunda vuelta. Y esta fragmentación de la primera vuelta nos llevó a la polarización de la segunda vuelta, como ustedes recordarán, ¿no? Porque de esos dieciocho candidatos de la primera vuelta, recordemos que Castillo sacó el 19% de los votos válidos y solo, si uno considera solo los votos emitidos, 15%. Y Keiko Fukimori sacó de los válidos el 13% y si uno considera los emitidos, el 10%. O sea, ¿cómo es posible que pase a una segunda vuelta un candidato con 15% y una candidata con 10%? Sin embargo, en la segunda vuelta se paralizó la cosa porque la mayoría de electores tuvimos que decidir entre uno u otro candidato y el 75% no había tenido como su primera opción ni a Castillo ni a Castillo. Y ya entonces sabíamos que la cosa iba a ser muy difícil, ¿no? muy difícil. Además, al haber un margen tan estrecho de 44.200 votos, lo que algunos llaman que Castillo ganó por un estadio nacional, 44.000 personas, eso dejó pues una sombra y una acusación de fraude que hasta ahora tenemos. Ahora venía yo en el auto con mis hermanos y escuchábamos una radio de X y el entrevistado, un especialista en algo, seguía hablando, ¿no? Del fraude que hubo, ¿sí? Es una narrativa que ha quedado, ¿no? Para muchas personas. Y finalmente, creo que a la pregunta, ¿no? Esta crisis actual tiene que ver con dos factores, creo yo. Por un lado, una oposición fuerte desde el primer día del presidente Castillo, una derecha, como decimos popularmente, con sangre en el ojo, ¿no? Que no se resignaba a aceptar que la voluntad popular había puesto allí en Palacio de Gobierno al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y con el inicio de intentos de vacancia, ¿no? Desde el arranque. Esto la población creo que mayoritariamente lo ha percibido así, ¿no? De una oposición muy dura que desde el primer día no quiso al presidente Castillo. Eso creo que no se puede olvidar. Y el otro factor es el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Yo sé que sobre esto podemos discrepar, pero yo creo que tres cosas han caracterizado este gobierno de de año y cinco meses de Castillo. Primero, la precariedad. Creo que el gobierno del presidente Castillo siempre fue un gobierno precario, ¿no? Inestable, débil, sometido a fuerzas, ¿no? Del Congreso, luchando por sobrevivir, teniendo que repartir cuotas de poder, ¿no? A dos, tres partidos políticos, a los llamados los niños, a su círculo chotano, es decir, un reparto de ministerios, viceministerios, instituciones, empresas públicas, embajadas, etcétera, que claro, era como entregarle a algunos grupos las instituciones del Estado para que ellos hicieran lo que quisieran, ¿no? Y eso se notó, ¿no? Luego, estas acusaciones de corrupción, ¿no? También se puede discutir, el Poder Judicial algún día lo dirá, pero sin duda ha habido una sombra grande de corrupción en pocos meses, ¿no? Y desde el inicio. Y en tercer lugar, también una impresión de una ineficiencia en el manejo del Estado, ¿no? Y de las cosas públicas, con nombramientos muy cuestionados, con poca capacidad de gestión, etcétera, ¿no? Y de aquí todos los factores se juntaron, ¿no? La oposición dura y un gobierno bastante débil y ahora estamos ante claro un intento de golpe que él hizo, la la vacancia, la asunción de una Boluarte y esas protestas de las que vamos a hablar creo después, que se han desatado en buena parte del país con todas las consecuencias, ¿no? Y que, ya repito, nos tienen una situación que no sabemos qué va a pasar, no sé si en el seno del gobierno actual en algún momento se está barajando no la remuncia de la presidenta Boluarte, ¿no? No podría decirlo. Claro, claro, padre, es complicado ahora mismo, incluso la misma corte interamericana de derechos humanos tampoco tiene un mensaje claro respecto a la situación política en nuestro país, pero es muy importante lo que usted señala, todos los antecedentes históricos y sobre todo esta seguidilla de acciones que ha ido señalando que al parecer también muchos peruanos han olvidado, ¿no? Parece que solo se están centrando en esta última etapa y se olvidan que algo pasó en el 2016, ¿no? Y desde ahí las cosas han ido de picada hacia abajo. Y ya respecto, justo usted señalaba las protestas, padre, a los hechos que se han suscitado desde diciembre del año anterior y estas últimas semanas en el sur de nuestro país son lamentables de todas maneras. ¿Qué debemos considerar para no permitir que algo así vuelva a ocurrir? Porque creo que es importante hablar de esto más allá de buscar culpables quizá ¿qué podemos hacer para que no pase, ¿no? Porque en el Perú como usted decía la historia parece que está condenada a repetirse siempre. Claro, es importante una lectura de lo que estamos viviendo que es muy compleja, ¿no? Muy compleja. Yo creo que ha habido una falla precisamente en la lectura de lo que pasó al día siguiente del 7 de diciembre. Dina Boluarte juramenta diciendo que hasta el 2026 creo que innecesariamente esa mención una celebración ¿no? Un cierto triunfalismo del Congreso pensando que claro que todo el mundo iba a condenarlo la intentona de Pedro Castillo que todo el mundo iba a aplaudir a Dina de Boluarte íbamos a ir hasta el 2026 y listo y si alguien iba a protestar iba a hacer algo muy focalizado de menor vuelo y el tiempo nos ha hecho ver que no es así. Es increíble como hasta hoy yo me incluyo no no sabemos leer lo que sucede en el país. Y fíjate que las encuestas hubo dos encuestas no sé si hubo otra pero yo tengo la el 10 ¿no? Entre el 9 y el 14 de diciembre hizo una encuesta telefónica e Ipsos hizo una encuesta presencial entre el 15 y el 16 de diciembre cuando ya había unos primeros muertos. Y es bien interesante repasar eso para entender ¿no? en parte lo que estamos viviendo. Se pregunta sobre la aprobación de Castillo ¿no? Ya estaba ahí en Abolvarte en Florida y el 26% sigue diciendo que su gobierno ha sido muy bueno o bueno. O sea, incluso después ¿no? de haber intentado el golpe seguía con con un 26% de la población que veía su gobierno como algo muy bueno o bueno ¿no? Pues no es poca cosa. Se pregunta sobre si se aprueba la disolución del Congreso ¿no? que anunció Castillo aunque no se realizó es verdad. Bueno, el 44% de la población estaba de acuerdo ¿no? O sea, si hubiera sido un éxito y hubiera tenido el apoyo de las fuerzas armadas y se hubiera cerrado el Congreso casi la mitad de la población hubiera estado a favor de ese acto ¿no? Que era contra la Constitución sin duda ¿no? Y cuando se pregunta por el golpe no solo por el Congreso sino el golpe en conjunto de un Ipsos el 33% también está en el Congreso entonces hay un grupo fuerte más de un tercio que apoyó por decir hace este intento de Castillo de de este autogolpe ¿no es cierto? ¿cómo se le llama? Y esto a veces se olvida ¿no es cierto? Sin embargo según estas dos encuestas el Congreso estaba aprobado según el IEP es un 15% y según Ipsos es un 13% ¿no? Es un Congreso desacreditado tiene actitud triunfalista ¿no? Entonces esto ha golpeado mucho ¿no? Solo un 27% según el IEP estaba de acuerdo con que Boluarte asumiera la presidencia ahí empezó solo con un 27% no sé ahora si hicieron una encuesta ahora no sé cuál sería el resultado ¿no? La encuesta de Ipsos que fue unos días después indicaba que el 21% solamente aprobaba la gestión de dinas y solo el 17% pensaba que como Boluarte en el gobierno las cosas se iban a mejorar ya en la encuesta del IEP el 83% estaba a favor de adelanto de elecciones y según Ipsos el 85% y esto es importante el 62% quería adelanto de elecciones con respuesta ¿no? Yo digo yo estaba en ese grupo ¿no? el 62% y un 23% quería adelanto de elecciones ya ahora sin respuesta ¿no? eh si la gente iba a participar en protestas o no fíjate esto es muy importante ¿no? 71% estaba dispuesto a salir a protestar pidiendo adelanto de elecciones y un 40% a manifestarse a favor del expresidente de Cáceres claro si uno ve lo regional se da cuenta que ese 40% sube 80% en la zona sur bueno todo esto está ahí claro son encuestas pero creo que nos ayudan a tomar el pulso ¿no? a lo que la gente sentía los primeros días de diciembre después de la intentona del golpe ahora más a fondo creo que para comprender la situación hay que saber que Castillo ganó en la segunda vuelta en Puno con 89% fue la región en la que tuvo más alta votación Juan Cabelica 85% Cusco 83% Ayacucho 83% Apurima 81% que a veces se olvida ¿cierto? José Carlos Agüero escribió un artículo bien interesante en el que él habló de los tres pedos no sé si es bueno que me escucha a la hora de ir dice hay un Pedro Castillo tradicional que es el hombre que llegó a Palacio con pocas competencias con deseo de gobernar y al que no le salieron bien las cosas hay un segundo Pedro Castillo que es como un tapón es decir con el que la gente se identificaba y mientras estaba en el gobierno evitaba ¿no cierto? que la protesta social se desbordara digamos intercepto bien y el tercer Pedro Castillo que es muy interesante es el Pedro Castillo 5 ¿cierto? él es uno de nosotros creo que esto tampoco se ha comprendido bien de la gente de la gente de parte de quienes no somos del sur pues estamos sobre todo en Lima o mejor la fuerza que tiene la identificación de las personas especialmente del sur con Pedro Castillo como un símbolo por aquí y creo que hay algo que suena mucho en el sur que es este rechazo a hacer política desde el desprecio ¿cierto? una de las cosas que yo más escucho en el sur y a gente que conozco en el sur es este sentirse ninguneados eso es muy poderoso ahora en el caso de Puno para ir terminando mi respuesta me ha ayudado mucho escuchar estos días a Liubomir Fernández que es este corresponsal de la república que en Puno Álvarez Rodin se lo entrevistó y a Jaime Calapuja que fue entrevistado por Rocco María Palacios que es de Radio Onda Sur si ustedes pueden escuchen a los dos es bien interesante porque nos ayuda a comprender lo que ha pasado en el sur desde la orilla de ellos ¿no es cierto? y ambos destacan mucho qué significan los pueblos taimaras y quejas ¿no? su capacidad de organización su sentido de solidaridad ¿no? su poder de resistencia digamos esto no se puede minimizar ¿no? no sabemos ¿no? valorar suficientemente esto en los pueblos quechos de Dinamarca ha dolido mucho según estos periodistas de Nensur estas acusaciones de terroristas de nombres informales de elegantes de que están ligados al narcotráfico de que todo se ha organizado por Evo de seguridad ¿no? alguno podrá pensar mientras yo voy hablando pero es verdad justamente todo vamos a hablar después ¿no? si estas acusaciones son ciertas no lo son para las poblaciones quechos de maras evidentemente no lo son y creo que la excesiva militarización de Nores Pudiaca ha tenido pues ha jugado un factor en lo que se vivió creo que no hay que olvidar que en este caso hablando ya de Puno siempre ha sido un centro de reivindicaciones históricas culturales y políticas ¿no? hay un libro de Rénike que se llama La batalla por Puno una historia de un siglo y medio de la resistencia de esta región del sur del Perú entonces yo creo que para no repetir por ahí va la pregunta creo que primero tenemos que entender mejor a nuestros pueblos ¿no? ponernos en el lugar del otro comprender la complejidad de los conflictos que están detrás ¿no? en segundo lugar atender a tiempo esos conflictos no minimizarlos sino tomarlos en serio desde el inicio y en tercer lugar me parece que regular la intervención de las fuerzas armadas las fuerzas policiales y también este es un largo tema y también muy polémico pero creo que a estas alturas es muy difícil dudar de que efectivamente ha habido graves excesos ¿no? de parte de las fuerzas del orden que en la contención digamos de estas dos no tengo sí padre totalmente de acuerdo es difícil a la luz de los hechos no creer que ha habido un exceso en la represión de las fuerzas de defensa ¿no? como también se le conocen a las fuerzas armadas y a la policía y algo que usted mencionaba falta conocernos y es cierto la educación en el país es demasiado centralista y está demasiado ajena a la multiculturalidad de formas de vida o en todo caso de formas de ver la vida que existe en el país ¿no? y qué bueno que lo señalara porque la gente en Lima o en toda la parte central cree que los hermanos del Ande los hermanos de nuestra Amazonía ¿no? comunidades campesinas comunidades indígenas amazónicas no tienen capacidad política no tienen capacidad de raciocinio o sea eso solamente es algo de la ciudad de la capital entonces esa discriminación ese etnocentrismo evidentemente lo que usted decía si no nos ponemos en la posición del otro va a ser difícil entendernos ¿no? y duele que después de celebrar el bicentenario seamos esto ¿no? es algo muy doloroso padre y justamente con respecto a las percepciones hay una cuestión bastante también complicada respecto a la polarización que hoy en día está pues prácticamente en todo ¿por qué cree que existe tanta polarización social y política en estos momentos padre? yo creo que la fíjate la polarización social y política es un fenómeno no solo nacional sino mundial no sé por poner el ejemplo la toma del Capitolio ¿no es cierto? en Estados Unidos una cosa que la gran democracia estadounidense y resulta que hay unos exaltados ¿no? claro tiene esta trama obviamente toma del Capitolio ¿no? quieren desconocer la televisión o ahora poco en Brasil ¿no? los impatriizantes de Bolsonaro igual desconocer la selección aquí ¿no? lo que se llama los trauristas queriendo desconocer la selección es decir esas son expresiones claro de polarización y podríamos poner casos de Europa también etcétera yo creo que dos o tres cositas mira no sé si me salgo del tema pero a mí me ha ayudado mucho primero saber que nuestros la psicología moral ¿no? es una rama relativamente reciente en la academia a nos ayuda mucho ¿no? la psicología moral a entender cómo los seres humanos nos hacemos juicios ¿no? sociales morales políticos ¿no? Jonathan Haidt tiene un libro que estoy terminando de leer justo ahora casualidad que se llama La mente de los justos ¿no? y él explica cómo nuestras decisiones están basadas básicamente en primer lugar en nuestras intuiciones ¿no? y sobre esas intuiciones que tienen una fuerte carga emocional nosotros hacemos un juicio ¿no? y luego razonamos ¿no? él hace un trabajo de campo científico bien interesante ¿no? que valdría la pena leer y esto es importante saber porque creo que tiene que ver esto también con la polarización ¿no? es decir emocionalmente llevados por las intuiciones vemos la realidad hacemos un juicio ¿no? o tomamos una decisión y luego justificamos este juicio o esta decisión con un razonamiento estratégico que justifique ¿no? lo que queremos hacer él usa él dice algo muy interesante que en el fondo de nosotros más que un científico hay un abogado ¿cierto? porque si hubiera un científico nos guiaremos por la evidencia ¿no? pero más bien hay un abogado entre comillas no nos quiere ofender a otro abogado en el sentido de que más bien hay alguien que nos está defendiendo ¿no? hagamos lo que hagamos lo importante es que nos defendamos pero él dice que claro entonces ¿cómo se cambia de opinión? se cambia de opinión interactuando dialogando abriéndose a los demás esto es muy importante ¿no? él usa la metáfora de un jinete sobre un elefante entonces el elefante es la parte intuitiva emocional sentimental ¿no? y el jinete es la parte racional nuevamente es muy difícil para el jinete ¿no es cierto? llevar al elefante ¿no? en segundo lugar creo que la polarización tiene diversas manifestaciones yo creo que hay polarizaciones ideológicas ¿cierto? que tiene que ver con que hay personas que han tomado una posición ideológica ¿no? yo soy de izquierda o izquierda radical yo soy de derecha o de derecha radical y todo lo voy a juzgar desde allí ¿cierto? entonces a veces esa ideologización ¿no? en sentido negativo hace que yo me polarice porque si yo estoy yo soy de derecha o de ultraderecha ¿no? y pienso que eso es el sur con el perdón de la palabra son unos terroristas ¿cierto? entonces todo lo voy a leer desde allí toda la información que voy a consumir es información que justifique lo que yo ya pienso igual si yo soy un radical de izquierda ¿no es cierto? es decir pero también hay una polarización que es afectiva ¿no es cierto? que tiene que ver con con dejarnos llevar excesivamente por las emociones claro que las emociones están integradas a nosotros y es bueno que así sea ¿no? pero no podemos dejarnos llevar excesivamente por las emociones sin un ingrediente racional ¿no? y claro como tú has dicho también una polarización social ¿no? que tiene que ver con la sectorización digamos nuestra creo que hay hay tareas ¿no? frente a la polarización yo diría corregir percepciones erróneas y prejuicios ¿no? eso es un camino para salir de la polarización estar honestamente dispuestos a a pensar que podemos estar equivocados ¿no? o al menos matizar nuestro punto de vista pensar que también tal vez el otro que está al otro lado tiene parte de verdad ¿no? o lo que dice tiene sentido también para mí y buscar un terreno común ¿no? una zona común en la que podamos encontrar aquello que nos une y que puede ser por ejemplo en este caso una salida a la crisis ¿no? y lo último que quiero decir sobre este tema es el tema de ya lo dijo Keyes que estamos en la era de la posverdad ¿no? la era de la posverdad es decir la posverdad como una diríamos una una distorsión de la realidad ¿no? a causa de las creencias y las emociones que tenemos o sea en vez de que la realidad impere sobre nuestras creencias y emociones son nuestras creencias y emociones las que nos llevan a distorsionar la realidad ¿no? eso lo podemos ver ahora en las redes sociales yo estoy impresionado es para hacer una tesis ¿no? todo el tema de los videos las noticias las fotos los testimonios que circulan por redes ¿no? eh que los ternos son las que están infiltrados incluso desconocer ¿no? aparecer confirmada muerte de ese policía que fue quemado en fin de ambos lados ¿no? de las versiones eh no hay ningún problema en difundir de segnews ¿no? noticias falsas que al final alimentan a cada a cada bando digamos ¿no? eh hay una autora que 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 dijo algo lo noté aquí porque me gustó dice que frente a esta distorsión de la realidad que vivimos ¿no? sobre la guerra de la posverdad es necesario dice eh una bomba de comunicación orientada por la empatía y alimentada por la evidencia me gustó eso ¿no? ¿a qué puede vamos a corregir o a salir de la posverdad? bueno una ola para nuestra bomba o un movimiento de comunicación que por un lado se orienta a la empatía ¿no? a empatizar con el otro a ponerme en el lugar del otro y al mismo tiempo se alimente por la evidencia ¿no? una cosa que es tan difícil en estos días ¿no? como se suele decir ya muy clásicamente cuando hay un conflicto la primera que muere es la verdad ¿no? entonces creo finalmente que es necesario un diálogo que sea diría yo que tenga tres características ¿no? que sea respetuoso que sea sincero y que sea abierto ¿no? y creo que nosotros como iglesia ya que estamos aquí gente de comunidad de fe podemos aportar mucho ¿no? en este sentido claro claro padre y de hecho es muy difícil hoy en día tener un diálogo tranquilo en las redes mencionaba las fake news son el pan de cada día incluso ahora hay hasta cursos ¿no? para distinguir qué es o qué no es una una fake news hasta ese punto hemos llegado hace un momento me parece que cuando respondí a la primera interrogante que le planteaba hablábamos un poco ¿no? sobre qué reformas se deberían impulsar y claro eso está ahí en el terreno del debate desde su consideración padre en este momento ¿qué reformas debería impulsar el Estado para poder salir lo más rápido posible de esta situación tan dolorosa? tal vez difícil esto porque antes de decir cuáles considero que son dignas de discutirse siempre cuando hablamos de esto la gente dice pero ¿quién va a ser la reforma? porque los reformadores no se reforman a sí mismos que es un tema muy serio ¿no? cuando algunos estuvimos a favor de adelantar las elecciones con reformas ¿no? después del intento de tomar el golpe muchos que se oponían decían no tienen que ser elecciones inmediatas ¿no? en seis meses no con reformas ya después se harán las reformas porque además como este congreso es acreditado ¿no? va a ser las reformas ¿no? hay una discusión ahí de fondo no solo de la necesidad de reformas creo que eso coincidimos sino ¿qué tipo de reformas? ¿quién las hace? ¿y en qué momento? ¿no? creo que las demandas que creo que han sido cinco ¿no? que circulan en las protestas son un buen indicador ¿no? porque se pide adelanto elecciones lo digo en cualquier orden ¿no? libertad de Castillo aunque eso ya suena menos últimamente asamblea constituyente cierre del congreso renuncia de Dina Bolón ¿no? ahora creo que tú decías hace un rato ¿no? que esto viene desde el 2016 por lo menos y yo creo que esta crisis tiene unas condiciones digamos que hay que cambiar ¿no? por ejemplo las elecciones internas en los partidos políticos a cargo de la ONGRA ¿no? ya está aprobado pero no se hizo la pasada por la pandemia ahora parece que no se quiere hacer porque es corto el tiempo entonces ¿cuándo vamos a tener un proceso electoral donde sea cada persona la que emite un voto en un partido y se vaya componiendo así la lista de candidatos y no sea y no sea como esa obra ¿no? a dedo por prebendas por cuotas por lo que sea creo que es importante también eliminar el voto preferencial ¿no? para el congreso que hace que el que tiene más poder dinero ¿no? se ubique mejor digamos en la lista ¿no? y no vía elecciones internas creo que es importante la fiscalización del financiamiento del Estado a los partidos políticos que hemos visto hace poco como estos partidos Perú Libre de la Cabeza ¿no? han usado y abusado de este índice hay una propuesta que es interesante discutir ¿no? si conviene elegir a los congresistas en la segunda vuelta ¿no? no digo que se haga pero es interesante porque una vez que ya se sabe quiénes son los dos o tres candidatos presidenciales que pasan a la segunda vuelta ¿no? de manera que tengan un apoyo ¿no? también de parte del congreso creo que eso haría que se fragmente menos ¿no? el número de bancadas en fin esto es discutible pero a mí me parece una buena iniciativa ¿no? ¿cómo hacer la segunda vuelta? ¿a quiénes deben pasar? hace un momento hablábamos ¿no? Castillo con 15% de votos emitidos y Teco con 10% no es posible ¿no? algunos proponen que pasen los tres primeros por ejemplo ¿no? así se evita también la polarización en la segunda vuelta hubo otra fórmula parecida ¿no? pero tenemos que evitar lo que ha pasado en la segunda vuelta de la última elección ¿no? que nos hace esto es opinión personal elegir entre dos males ¿no? la discusión sobre la bicameralidad estamos de acuerdo ¿no? creo que es importante hacerla de manera serena ¿no? en fin la renovación del congreso por tercios o por mitad creo que esa es una gran herramienta es decir a veces nos quejamos los congresistas entonces ¿qué tal si a mitad del periodo hay una renovación ¿no? de este momento ¿no? la eliminación de la vacancia presidencial yo creo que esa es una medida que crea mucha inestabilidad a cualquiera que esté en la presidencia ¿no? ¿por qué? porque no es un juicio político es una vacancia donde solo necesitas tener los votos no necesitas tener la razón ¿no? no necesitas declarar culpable del presidente nada solo necesitas tener los votos ¿no? entonces es una figura pésima creo yo que no va a seguir haciendo daño si no se limita y más bien ponerle a juicio político ¿no? un presidente que se pueda juzgar el congreso ¿no? etcétera y entre otras cosas para no alargarme mucho me parece que la regulación de la cuestión de confianza es decir no puede ser que se regule la cuestión de confianza vía reglamento del congreso tiene que ser más bien una cuestión constitucional porque está en juego muchas cosas ¿no? en fin creo que estas son algunas de las reformas políticas que necesitaríamos porque claro el gran temor y yo tengo ese temor es que bueno hacemos elecciones el 2024 ¿no? o las hacemos este año ya supongamos que se adelantan ya a octubre este año sin estos cambios o alguno de estos cambios será lo mismo tendríamos un nuevo presidente o presidenta y un congreso elegido bajo estas reglas que no funcionan ¿no? un presidente sometido a la vacancia es decir si no hay reforma tendremos las mismas condiciones para volver a repetir una tras otra crisis como las que hemos vivido con PPK ahora ¿cómo se hace esto? ese es el gran ese es el el gran inconveniente era un dilema como bien señala padre ¿quién va a hacer esa reforma? porque yo vi y de seguro usted también y los que nos están siguiendo ahora mismo han visto el pedido de confianza del señor Trotárola y el debate bueno ya decirle debate no sé si decirle debate a lo que pasó con los parlamentarios de ese día ¿no? pero creo que quedó claro que de los 130 congresistas habrá pues 3 o 4 en la capacidad de poder plantear cosas serias constitucionales y objetivas ¿no? los demás parece que viven en una realidad alterna y realmente que podemos esperar bueno es una situación que de seguro pronto vamos a tener que discutir padre por cómo va avanzando las cosas aquí en el país antes de hacerle la última interrogante quisiera recordarles a todos los que nos están siguiendo que ya pueden ir dejando en la caja de comentarios de Facebook sus impresiones sus interrogantes para poder transmitírselas a nuestro invitado y también a los que están en la sala MIT ¿no? pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en la barra de comentarios y ya como última interrogante padre y quizá esta ya nos interpela más a nosotros como iglesia ¿cuál es el papel que tenemos como católicos en la sociedad? es decir ¿qué debemos aportar para poder generar mejores espacios de convivencia con más empatía o con más acción por el otro? sí una pregunta yo creo que nosotros hombres y mujeres de fe ¿no? de distintas comunidades de fe y espiritualidades encontramos en nuestra fe inspiración motivación ¿no es cierto? para la vida el ejercicio de la vida ciudadana pudiendo tener distintas posiciones políticas ¿no? no se trata de que si yo soy católico por decir ¿cuál es el partido político correcto? ¿podemos ser de derecha o debo ser de izquierda o debo ser de centro? no la iglesia no se pronuncia sobre eso ¿verdad? no hay una diversidad política hay una diversidad de partidos de decisiones políticas etcétera la pregunta es ¿cómo yo? ¿no es cierto? como dices tú tomo una posición ¿no? ¿y qué tiene que ver mi fe con eso? yo creo que hay muchas muchos principios ¿no? en nuestra tradición cristiana hablando de nosotros los cristianos tanto de la sagrada escritura como del magisterio social ¿no? la enseñanza social la doctrina social de la iglesia que es importante considerar yo diría dos o tres y luego quiero decir algo más sobre los promocamientos que hay estos días de comunidades de fe ¿no? primero el respeto de lo estricto a la vida ¿no? el valor de la vida de toda vida que es sagrada que es preciosa a los ojos de Dios jamás podemos sentirnos satisfechos porque alguien muere o está asesinado ¿no? en segundo lugar creo que tú lo has dicho bien ¿no? la apuesta permanente por la posibilidad de la convivencia pacífica ¿no? es decir eso es como el gran valor ¿no? de nuestra vida cristiana y dentro de eso el Papa Francisco lo ha dicho de muchas maneras en Fraternities ¿sí? ¿cómo nosotros somos agentes ¿no? de diálogo ¿sí? ¿cómo apostamos por el diálogo incluso en medio de las situaciones más graves adversas y difíciles como es esta ¿no? yo entiendo alguien me dirá claro tú no has estado en Juliaca ¿no? claro mi respeto ¿no? para la gente que está allí no pretendo yo decirles a ellos como tienen que relacionar los problemas ¿no? solo respondo a tu pregunta ¿no? desde donde yo estoy desde mi fe yo diría que tenemos que ser cercos ¿no? en esta opción pero claro una cosa son los principios de la cosa son las aplicaciones y también en la iglesia hay diversidad de opinión ¿no? eso es importante ¿no? tenemos principios comunes seguramente y fíjense que me da hace unos minutos yo he hecho un cuadrito si quieres pues te lo envío he tomado 10 pronunciamientos que ha habido estos días y he hecho un análisis que lo voy a decir muy rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo ¿no? primero el pronunciamiento de la conferencia epistopal peruana dos el de los benedictinos y benedictinas que tienen una casa en circuito ¿no? en público tres las hermanas conocidas como las hermanas lauritas ¿no? de la encaya cuatro la conferencia religiosa y religiosa están en julio y junio ¿no? en el lugar de los hechos cinco la comisión de derechos humanos de la CONCRA seis líderes y lideresas de comunidades evangélicas ¿no? siete el pronunciamiento de la unión nacional de estudiantes católicos y el movimiento de profesionales católicos ¿no? ocho las carmenitas de Bedruna nueve los jesuitas la compañía de Jesús y diez el vicariato de Puerto Maldonado ¿no? como es una diversidad de instituciones pero todas como comunidades de fe ¿no? es interesante ver voy a hacer cinco secos ¿no? primero ¿qué dicen estos diez comunicados sobre fuentes inspiracionales fíjate obispos citan éxodo veinte trece también lo citan las laburitas ¿no? donde dice no matar Galapas cuatro diez perdón Génesis cuatro diez donde dice Caín ¿no? ¿dónde está tu hermano? la sangre de tu hermano clama al cielo lo citan los obispos lo citan las laburitas también Mateo cinco nueve dichosos los que trabajan por la paz lo citan los jesuitas Efesios cuatro treinta y uno ¿no? seamos comprensivos dejemos de lado la ira no quita Puerto Maldonado hay cita de Fratelli Tutti ciento setenta y ocho sea la mejor política ciento noventa y uno sobre la dignidad humana etcétera ¿no? es decir en estos documentos en la mayoría hay ¿no? fuentes inspiracionales que vienen de la fe ¿no? ¿sí? ¿ante qué reaccionan los comunicados? fíjense la variedad los obispos dicen reprobamos profundamente la muerte de compatriotas reprobamos la muerte de compatriotas fallecidos por supuesto y heridos ¿no? civiles y policías policías heridos ¿no? de punto los benetinos dicen dolor por las vidas inocentes pegadas en los enfrentamientos de Julián las Lauritas dicen la Laurita es muy fuerte porque dicen las hermanas dicen represión asesinato creo que es el único comunicado que ah no otro más habla de asesinatos genocidio persecución y estigmatización con este calificativo de carotista que solamente en la Laurita en la confer de Puno dice dolor por la pérdida de vida que no se significa la confer derechos humanos dice hechos de violencia en las manifestaciones la comunidad evangélica dice tristeza indignación y repudio también hablan ellos por los asesinatos la UNED dice dolor y indignación por muerte de peruanos las carmenitas vedrunas rechazo a la violencia al caos los jesuitas dicen rechazo del uso desproporcionado de la violencia de parte del Estado ¿no? y Puerto Maldonado habla de solidaridad ¿qué pasa con las dos partes? esto es importante ¿qué se dice sobre una bueno es una forma de decir dos partes yo no creo que son dos partes simétricas de ninguna manera pero en los comunicados aparecen ¿no? de los protestantes y de las fuerzas de los órdenes de los protestantes se habla los obispos hablan de una ha sucedido una desnaturalización del derecho a la protesta se reconoce que el derecho a la protesta es legítimo pero que también en algunos casos hay una desnaturalización de este derecho la conferencia de Puno dice que la protesta tiene que ser pacífica sin ataque ni a las personas ni a las infraestructuras ¿no? y si lo dice es porque lo ve ¿no? la comunidad evangélica dice que ha habido un ataque alevoso contra servidores públicos encargados del orden la UNEC dice que llama a la población y que no permita que se desvirtúen sus protestantes las carmenitas de Perú nos dicen una protesta pacífica que no se ataque a las personas y a las propiedades que se hacen o sea en la mayoría no en la mitad o más seis comunicados se habla de que si bien las protestas son legítimas parece que para muchos y yo estoy de acuerdo ha habido también exceso de parte de los protestantes ¿no? ahí se puede calificar de diversas maneras ¿no? sobre las fuerzas del orden hay también ¿no? uso desmedido de la fuerza desmedida represión del estado armas de fuego respuesta indiscriminada y criminal del estado dice la comunidad evangélica etc. hay tres comunicados de los diez que dan para cada lado ¿no? los benedinos dicen el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza letal debe ser denunciado venga de donde venga yo entiendo de un lado o de otro ¿no? la comunidad evangélica dice que se deplore el asesinato de civiles y del policía refiriéndose a este policía que al parecer fue quemado a un niño ¿no? y las caminitas de luna dicen igual rechazo de la violencia de los manifestantes y el uso desproporcionado de la fuerza de la policía algunos les incomoda de esto que a veces parece que se pone al mismo nivel ¿no? es un tema que se puede discutir finalmente ¿qué se pide? bueno se invoca al gobierno a que se detengan las muertes casi todos los comunicados hablan de la necesidad de una investigación rápida independiente de que haya sanción de que haya consecuencias políticas ¿no? que se garantice la vida el derecho a la protesta que se atienda a las demandas que no se desoiga y etcétera finalmente quiero destacar de parte de los benedictinos y benedictinas que están en la zona claro y de la confer de Juli y Puno que también están en la zona esos dos comunicados agreguen algo que es muy importante para entender ¿no? es la invitación a comprender ¿no? la vida y el alma de los pueblos andinos aymara y que ¿no? de los que hemos hablado en fin Emilio esto es para decir que que ya vemos ¿no? en 10 comunicados religiosos hay muchas coincidencias pero también hay algunos matices ¿no? en ninguno se toma posición directamente de que renuncie la presidenta y en aboguarte por ejemplo ¿no? en ninguno se toma ¿no? porque claro son cosas que ya son de más detalles y quiero terminar con esto justamente porque es un buen ejemplo de esto de la renuncia de la presidenta porque a veces yo siento que algún sector quizás comprensiblemente cree que dolerse por las víctimas denunciar el asesinato en muchos casos de algunos de estos 48 hermanos nuestros llamar ¿no? a un uso proporcionado a la fuerza significa necesaria automáticamente estar de acuerdo con todas las demandas de la gente que juega no sé si me explico y no no tiene que ser así necesariamente ¿no? hay gente que dice bueno la indignación es real si no pides la renuncia de Ina Urbana bueno eso es discutible ¿no? y así podríamos decir ah no es que justamente por eso necesitamos asamblea constituyente ¿ya? no yo creo que estos 10 comunicados son una buena muestra de cómo a partir de principios cristianos nos dolemos denunciamos reprobamos lo que está pasando reconocemos que ha habido algunos casos de desnaturalización de legítimo derecha protestada pero que sobre todo ha habido un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza ¿no? ahí están ¿no? los peruanos fallecidos se llama ¿no? a detenerse investigar a sancionar a buscar un camino de salida pero luego los detalles de lo que hay que hacer hay una diversidad de opciones que son todas claro que sí padre totalmente atinado lo que menciona evidentemente no no se pretende tener un posicionamiento ideológico sino más bien ser humanos ¿no? en todo caso que es algo que nos invita el ejemplo de vida de Jesucristo y realmente la mención que usted hace sobre cómo a veces hermanos nuestros toman la denuncia que uno hace o que ha hecho ¿no? contra toda esta violencia es tomada desde una óptica polarizante bien ya usted comentaba el tema de los sentimientos y cómo a veces el mundo de las ideas prevalece por sobre la cuestión más real y lo que va sucediendo es importante es importante que reflexionemos en cuanto a lo que ha mencionado y le agradezco el que haya podido dejar esa reflexión final ahora yo voy a pasar a revisar el Facebook Live para ir comentándole las preguntas e interrogantes que de hecho ya vi ya vi que aquí hay comentarios hay preguntas entonces voy a ir mencionándoselas para que usted pueda responderlas padre Raúl la primera sería esta de Antonieta Pacheco Jara nos dice ¿cómo explicar el fenómeno de la indiferencia de una Lima provinciana? no es la Lima de los 70 ¿será que el modelo en el que nos desenvolvemos hace que se debilite nuestra capacidad de intuición? esa tensión Lima regiones algunos hablan de provincias en fin no me gusta tampoco eso de interior digamos Lima y otras regiones en este caso regiones del sur es muy recurrente ¿no? yo creo que hay una parte razonable ¿no? en esta tensión en esta oposición a veces me ha pasado que yo hago un comentario y me dice es que todas las es de Lima que ya me descalificaron entonces claro puede tener sus excesos ¿verdad? pero tiene cierta razón ¿no? como yo he empezado diciendo al inicio ¿no? qué república hemos construido y en qué medida tenemos una noción ¿no? y efectivamente yo creo que en Lima en general lo que hay de todo ¿no? en Lima pero uno ve las encuestas ve las redacciones las manifestaciones en Lima son muy focalizadas ¿no? al inicio eran muy muy pequeñitas ahora han ido creciendo ¿no? hoy día me dijeron qué buena manifestación en la tomada ¿no? ¿cierto? no sé qué raro ¿no? y parece que Lima empieza entre comillas a despertar ¿no? pero nuestra amiga preguntaba por la indiferencia yo diría que al principio era también escepticismo indiferencia estoy buscando la palabra sospecha ¿no? de que detrás de estas manifestaciones estaban algunos grupos radicales de izquierda que habían estado en torno a Pedro Castillo algunos que habían participado aparentemente de acciones corruptas que lo chantajeaban ¿no? esa es la verdad lo chantajeaban ¿no? que le condicionaban el no vacarlo y que ahora estos estarían detrás aprovechándose de estas protestas ¿no? eso fue muy fuerte sobre todo en las primeras semanas ¿no? luego esta narrativa en parte cierta solo en parte ¿no? de en qué medida están detrás de estas protestas algunos algunas personas el terrorismo es un grueso decir yo diría personas que son sí los terroristas y que tal vez ¿no? han estado o están detrás en algunos casos ¿no? o que costa ha tenido la minería informal ilegal que curiosamente bajaba a la costa a quemar ¿no? las instituciones donde de la Zunada de la Fiscalía ¿no? curiosamente no están todos los casos ellos o el narcotráfico ¿no? cuando se decía que todo el brain bajaba ¿no? a las protestas en Ayacucho etcétera bueno todo eso ha creado pues ¿no? una atmósfera que desde Lima se ve con mucha preocupación ¿no? y en esta polarización en los páginas que hablábamos técnico que hablábamos claro mucha gente en Lima tiene esa impresión ¿no? ya digo esto sería muy largo de discutir ¿no? yo no lo voy a discutir pero estoy un poco dibujando lo que yo veo desde Lima yo no habido a su tiempo claro padre gracias a a la a la persona que nos está siguiendo por el interrogante y aquí hay un comentario de Maju 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 que menciona lo siguiente ya se votó sobre la bicameralidad ya hubo un referéndum y se votó por el no a la bicameralidad eso debe respetarse y no está en discusión ni debe entrar en discusión sí eso es verdad yo también creo que hubo más del 80% que dijo que no eso fue hace cuatro años creo cinco pero todo es revisable creo ¿no? porque además es legal revisarlo ¿no? es legal claro es legal revisarlo son contextos distintos yo en ese momento puedo decirlo ¿no? voté en contra de la bicameralidad porque pensaba que era una arma de un grupo para perpetuarse en el congreso hoy pienso un poco distinto pero ya es cuestión de discutir yo creo que es un tema que valdría la pena discutir sin apasionamiento ¿no? es cierto ¿en qué beneficio la bicameralidad? ¿no? repito a veces nosotros no digo que sea quien ha comentado no digo en general ¿no? reaccionamos a las cosas emocionalmente ¿no? pero realmente hemos nos hemos puesto a pensar qué es la bicameralidad qué provecho podría tener o qué desventajas en fin por eso decía más que tomar postura yo decía de repente es importante discutir ¿no? ampliamente que la gente se informe y si somos consultados un día podamos emitir ¿no? es una opinión más informada ¿no? una decisión más importante claro padre sobre todo eso dialogar dialogar aquí creo que nos falta muchísimo entender que sin diálogo no se va a poder concretar ningún tipo de postura al menos beneficiosa para la mayoría aquí Juan Flores nos comenta lo siguiente padre Raúl según el politólogo Alonso Cárdenas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya indica que un gesto urgente es la renuncia del gabinete y la presidenta y además afirma que los políticos están deslegitimados y no es recomendable que tomen gestos represivos que provocan muerte y se empeñan en ello ¿cuál es su opinión al respecto? para ser honesto siempre trato de serlo el 7 de diciembre 8 de diciembre yo pensaba que la mejor salida de la crisis era si lo publiqué yo eso adelanto elecciones siempre pensé eso desde el día 1 con reformas ahora no estoy tan seguro pero adelanto si la reforma no estoy tan seguro y en ese momento yo pensaba que la permanencia de una volvarte era importante que le iba a dar estabilidad a esos meses hasta que haya elecciones que iba a ser un contrapeso para el congreso pero es obvio que las cosas han cambiado en las últimas cuatro semanas no estamos en la situación entonces y yo creo que efectivamente estamos en una situación donde es altamente probable que una renuncia de la presidenta sería una salida sé que esto también es polémico hay quienes piensan que no que la presidenta debe quedarse hasta que haya nuevas elecciones pero es que yo siento que con esto acabo tengo que decirlo siento que cada vez más la presidenta me parece condicionada por un sector político del congreso y por las fuerzas armadas sin duda no hablaría yo de una dictadura subicomilitar no es para tanto pero sí una fuerte condicionante de parte de las fuerzas armadas a punto que uno se pregunta si en estas condiciones es posible investigar lo que ha sucedido ese asunto no sé si usted lo vio padre Raúl por ahí se comentaba que desde la fiscalía de la nación estaba tengo entendido que en estos asuntos tiene que haber tiene que ser en todo caso una dependencia de derechos humanos del ministerio público la encargada de investigar los sucesos en el sur del país pero por ahí se decía que la fiscal de la nación había dispuesto al área de crimen organizado la investigación de lo que había pasado en el sur del país y según la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos esto básicamente ya estaría siendo el preámbulo de impunidad de todo lo que ha sucedido bueno lo que ha pasado viene pasando es granísimo yo creo que eso va a dar que hablar mucho va a tener consecuencias para la presidenta siga o no en mi poder para algunos ministros seguramente algunos mandos altos de las fuerzas armadas policiales eso es sin duda yo sé que hay gente que no le gusta escuchar esto porque es férrea defensora incondicional de las fuerzas armadas policiales yo no estoy en contra que duda cabe aprecio el servicio de las fuerzas armadas para los policiales lo que hacen por el país lo que hicieron durante la pandemia pero también es verdad que ha habido allí uso desproporcionado de la fuerza en muchos casos y eso requiere una seria y honesta y clara investigación y las sanciones y eso no significa descalificar en conjunto a las fuerzas armadas y policiales de ninguna manera claro padre que bien que reafirme eso para que no se malentienda y justamente sobre el tema de las fuerzas armadas aquí Ramírez Arenas Cira nos comenta lo siguiente en otros países si comparamos hay excesos de parte de los que protestan pero cero muertos no sé si hace referencia a lo que pasó en Brasilia hace poco en París claro eso es otro asunto que se discute mucho porque hay un fuerte no sé no hay impuestas a lo último pero yo por las redes lo que escucho a la gente aquí conversando en el centro hay muchas personas en BIMAS que avalan lo que se ha hecho no de mala fe sino dicen bueno gente revoltosa no digo que yo piense así estoy explicando que no se puede dejar que tomen las instalaciones los aeropuertos han ido con bombos molotov con armas hechizos y claro policiales los militares tenían que defender sin disparar es un razonamiento muy simple y parece muy válido pero no lo es no lo es y hay muchas formas primero hay una una legislación una reglamentación y hay muchas formas de intervenir como dice quien ha hecho la pregunta hay experiencias ¿no? exitosas sin muertes sin asesinatos hay que decir yo la verdad es que estoy muy decepcionado ¿no? porque después de la primera oleada de protestas ¿no? con los 28 muertos y dice ya esto no sé cómo vamos a salir de esto ¿no? una pena por tantas familias invitadas y y dije bueno por lo menos cuando viene la segunda oleada era claro que había una orden ¿no? así se entendía desde la presidencia están tomándose que ni un muerto más ¿no? no hay que disparar y pasa la tragedia de Julián si uno dice es que entonces algo estamos fallando ¿no? desde la cabeza ¿no? no es posible repetir este error de dos veces ¿no? hay algo allí que no está bien si padre y más allá de lo que sucedió cómo actuó el gobierno frente a un bando y a otro bueno si es que se permite hablar de bandos porque en el caso de los efectivos heridos se los trasladó inmediatamente en helicópteros a la capital mientras que a varias personas a varios civiles hermanos aymaras que estaban gravemente heridos y que necesitaban ser trasladados a la capital no se les brindó absolutamente ningún servicio aéreo incluso el chico que fallece ayer producto de una bala en su cráneo él es 15 años sí padre la familia estaba pidiendo apoyo al gobierno para que lo trasladen a Lima y no hubo el apoyo y ahí hay cosas que creo que también las personas deberían ponerse a reflexionar y justo aquí también lo mencionaba porque María Cecilia Laura nos dice una pregunta para usted padre ¿cómo reparar el dolor como peruanos con las familias que han perdido un ser querido en estas protestas? Bueno hay pérdidas que son irreparables la muerte de un esposo de un hijo en fin de la forma como ha sido en muchos casos es verdad que de los 47 48 no todos han muerto por par directo también parece que la mayoría sí algún día tendremos que un informe completo detallado verificado pero viendo la pregunta claro en sí en sí es irreparable pero es verdad que hay una reparación claro social moral económica ¿no? que hay que hacer yo desde el día que hubo los primeros muertos publiqué que además de la investigación de la fiscalía y el proceso subsiguiente tendría que haber una especie de comisión de la verdad sobre lo que he pasado que garantice también una imparcialidad ¿no? con representantes de los mismos lugares donde ha habido estos sucesos ¿no? no he escuchado mucho esto pero yo le he propuesto lo cual yo lo comenté ¿no? el primer día es importante que que sepamos la verdad ¿no? de lo que ha sucedido y creo que a partir de eso puede haber una reparación claro de diverso sí comprendemos padre de hecho es algo que se tiene que discutir y va a quedar en manos de nuestro gobierno parlamento ejecutivo la propia corte interamericana de derechos humanos ha dicho que solo dan sugerencias y que al final de cuentas será el estado peruano quien tenga que ver y ojalá que haya un poco de conciencia en nuestros políticos y vean la solución legalmente correcta esa esa fue el último interrogante en el en el chat del facebook live yo invito a que puedan de repente por ahí si tienen una duda si quieren decir algo animarse a comentarla para yo poder decírsela al padre igual a los que están ahora mismo en la sala si desean hacer una pregunta o comentario pueden activar su micro y con total confianza plantearle su interrogante al padre Raúl de repente me lo van escribiendo yo quisiera aprovechar para hacer un comentario respecto a un asunto que tocó en esta ronda de interrogantes y me parece fundamental también y es un tema muy delicado evidentemente no obstante creo que sería bueno de repente dar las dimensiones al menos académicamente objetivas al asunto cuando se habla de terrorismo siento que el peruano de a pie entiende que el terrorismo es una especie de ideología es decir como que uno es de derecha es de izquierda o es terrorista o en todo caso lo asocian también a izquierda terrorista pero en todo caso el terrorismo si uno revisa pues libros de historia o incluso también documentos de fuerzas armadas o respecto a la intervención de fuerzas armadas encontramos que el terrorismo en sí es en realidad una acción una acción que nació en el seno militar digamos para la guerra evidentemente en una guerra en un contexto de guerra hay que utilizar diferentes estrategias y la estrategia del terror pues fue una de esas no obstante ya después hay grupos subversivos que han aplicado esta técnica o esta estrategia en todo caso para hacer efectiva sus propuestas o en todo caso lograr sus objetivos evidentemente el accionar terrorista es nocivo y no debe ser tolerado creo que es de las cosas que uno no puede tolerar pero siento que aquí hay un gran grupo de peruanos que lo entiende solo por el lado de que efectivamente si tú eres del sur eres terrorista ya de por sí y esos comentarios en las redes sociales también inundan y a pesar a pesar de que uno puede explicar a pesar de que uno pueda indicar pero a ver no es una cuestión de ser es un accionar y también para determinar si el accionar fue o no fue terrorista tiene que ser el ministerio público y en última instancia un juez quien lo determine uno no puede tan simplemente decir sí pues fue terrorismo entonces esa es mi mi pregunta comentario claro es oportuno porque quizás es uno de los objetivos que más se está usando ¿no? en las redes en las conversaciones claro una cosa es el terrorismo en sentido técnico jurídico que requiere toda una discusión pero se usa más en un sentido más de seguridad popular ¿no? y que sobre todo está orientado a descalificar a las personas ya digo o sea habrá que ver parece que el servicio inteligente está trabajando en él es decir ya todo es posible hay gente que dice yo no confío en el servicio ya en fin pero es probable ¿no? hay que decirlo que en medio de estas protestas hay algunas personas que efectivamente hayan juzgado una pena ¿no? por terrorismo en la cárcel y ahora están ya pagadas su condena su pena está en libre o gente que en un momento simpatizó ¿no es cierto? por un movimiento subversivo el del dominoso u otros y que están en las protestas eso es probable ¿no? el tiempo no tiran ¿no? si hay alguna de estas personas que además tienen algún liderazgo ¿no? pero de allí a descalificar toda una protesta de miles de personas ¿no? en uno han sido casi creo que más de 20.000 personas gente que como te explicaban esos periodistas viene de las comunidades elegida y delegada por las comunidades sustentada por el dinero de las comunidades hay gente que se ofende mucho claro al ver que desde un lugar del país descalifica su derecho a la protesta con esta etiqueta de terrorista que además tiene una historia tan dura y penosa en el país yo creo que antes de usar este calificativo tendríamos que tener mucho cuidado ¿no? de todo lo que significa para nosotros además y esto hay que decirlo de que se lo decimos a gente que ha resistido al terrorismo la comunidad de Madre hace unas comunidades que más ha resistido al terrorismo porque alguien no lo sabe entonces claro que esas personas que han sufrido que han estado muchas entre dos frente que han sufrido el terrorismo extraordinario ¿no? y que hasta cierto punto lo han vencido la iglesia surandina la comisión de la verdad reconoce el trabajo de la organización en el surandino de la iglesia surandina común en las razones de por qué el terrorismo no penetró como en otros lugares entonces esa gente calificarle terrorista es una ofensa ¿no? no sé si me explico pero hay que tener cuidado ¿no? de esta polarización sí de todas maneras el desconocimiento justamente lo mencionaba usted hace un momento si no sabes en dónde estás respecto a tu país evidentemente cualquier cosa te va a parecer algo nuevo algo diferente pero usted ha mencionado algo muy importante los aymaras no dejaron pasar a Sendero ni al MRTA bueno sobre todo a Sendero que estuvo en esa zona muy afincada y ahora pues fácilmente los tildan incluso un congresista en el debate por la petitoria de confianza dijo ¿no? literalmente lo dijo Sendero Luminoso está detrás de las protestas ¿no? yo no tengo dudas de eso y eso nos demuestra pues el grado de desconocimiento que hay sobre la historia del país y bueno ahora el alcalde de Lima dice que quiere eliminar el lugar de la memoria bueno eso nos va a traer mucho más desconocimiento a un padre pero estas son las cosas Emilio tristes ¿no? indignantes seguimos polarizando ¿no? qué necesidad del alcalde de Lima de en estos momentos y en estas circunstancias hacer declaraciones tan lamentables ¿no? sobre el museo de la memoria sobre el ojo que llora además con una completa ignorancia entonces ¿no? dice eso exacerba pues los ánimos ¿no? de la gente en vez de buscar el momento del equilibrio del entendimiento de las salidas seguimos ¿no? polarizando ¿no? eso que ellos acusan que hacen el otro sector pero también lo hacen ellos ¿no? entonces es lo que yo decía hace un momento ¿no? es difícil llegar lejos ¿no? con actitudes así que además se muestra un niño de derecha y respecto al sur con esto para conversar lo que tú decías claro fíjate quienes están detrás de las protestas en el sur por ejemplo el caso que conozco un poquito más de uno de actos etc son las mujeres el protagonismo de las mujeres es muy importante están las comunidades masasinas con todo su sistema de organización de solidaridad de reciprocidad de resistencia eso están los transportistas ¿no? también los comerciantes es decir ellos están detrás de la paz claro padre es cierto es cierto y qué bueno que lo recalque el papel de la mujer en el Ande en la etnia aymara es muy preponderante justo mientras conversamos han aparecido un par de un par de comentarios yo voy a voy a pasar a leérselos para que pueda también responderlos el primero es de en este caso nuestro hermano Eduardo Cabrera Vargas que nos dice lo siguiente en mi opinión ver bien todo porque basta que se acepte una petición a costa de la violencia se va a decaer más porque son más de cinco peticiones si aceptan una y así seguirán a la segunda y a la tercera y así fuerza de presión se debilitará más todo entiendo entiendo bien la pregunta que no me disculpa quien la hizo parece ser que es decir no cedamos a la coacción lo entiendo lo entiendo bien yo creo que una cosa es considerar las demandas de un sector de la población peruana ver que es que aquí es importante esto hay unas demandas que están patentes digamos adelante elecciones asamblea constituyente renuncia a boluarte que ahora es la primera no ha pasado a ser la primera y otra cosa son las demandas latentes acumuladas de sectores que claro tienen reivindicaciones que vienen de mucho tiempo atrás y de una gran diversidad que eso es lo peligroso y lo crítico diríamos que peligroso en este momento que se pueden ir sumando otros tipos de procesos y hacer claro una ola grande como creo que se está haciendo en todo el país ahora yo creo que hay que distinguir esas demandas de los actos de violencia que de hecho nadie tampoco se puede negar yo he visto y creo que me dan razón y esto no desliquitima las protestas pero hemos visto que algunos sectores se obliga a la gente a salir de los estados se les obliga a dar cuotas para la alimentación se han quemado algunas casas se han quemado edificios públicos vehículos se han saqueado algunos lugares ha habido ataques de las fuerzas del orden esas son expresiones claras de violencia uno dirá pues consecuencia una respuesta a la violencia en otro lado hemos entrado en una espiral de la violencia pero esas expresiones de violencia no quiere decir que las demandas no sean razonables y que algunas se puedan atender es más uno puede decir justamente la situación agravada de violencia y el número de muertos hace que algunas demandas que al principio no parecían viables ahora sí parecen yo sé que en el Congreso cada vez más congresistas empiezan a decir parece que parece que hay que ir por la renuncia de la presidenta y elegir una nueva ha renunciado hoy día han cambiado tres ministros ¿no? renunciaron dos de los tres eso es que el partido no es gente que dice la cosa se está agravando y tal vez digo tal vez incondicional una forma de cortar esto sea buscar una salida salida digamos por ejemplo de la presidencia o al menos el adelanto de elecciones el adelanto del adelanto ¿no es cierto? que ya no sea en abril del dos mil veinticuatro sino en octubre del dos mil tal vez esto puede calmar un poco esta vez muy válidas las ideas padre Raúl y gracias por compartirlas yo le voy a dar el paso ahora a un hermano de nuestra comunidad como ya se llama Fratelli Tutti él es Vladimir Mario Jack Marchena Ramos adelante Vladimir ¿qué tal padre? buenas noches con todos la pregunta es en base de ya yendo un poco al sentido de como iglesia y sobre esta encíclica del Fratelli Tutti un poco relacionarlo con el capítulo cuatro que habla del samaritano ¿cuál sería nuestra misión con relación del samaritano ante esta situación que pasa en nuestro país y duele y reflexiona y uno tiene coraje y uno tiene interrogantes y quiero hacer esa comparativa a ver cómo podríamos relacionar y cuál sería nuestra acción padre esa es mi pregunta si Vladimir gracias una pregunta muy oportuna además claro siempre hemos dicho que nosotros estamos llamados a ser una iglesia samaritano que no pasa de largo ¿no es cierto? sino que se detiene al lado del herido en el camino ¿no? y cura sus heridas cuida de él ¿no? el Papa Francisco Fratelli Tutti y me ha gustado que la comunidad de ustedes ¿no? allá en la en la vera se llame Fratelli Tutti a quienes nos escuchan ¿no? detrás de esta organización están los jóvenes de esta comunidad y en esa carta el Papa hace una relectura social de la parábola ¿no? pues claro la parábola uno la escucha y dice ayúdala próximo al que está en la calle al que necesita la comida todo eso está muy bien pero no es esa lectura la que hace el Papa Francisco el Papa en el siglo que hace una lectura social ¿no? una hermenéutica social y moral de esta parábola y en un número dice él algo que viene muy a pelo que dice que la parábola del buen samaritano es un ícono ¿no? que nos inspira a vivir nuestra ciudadanía en el mundo entero y en nuestro propio país seguramente que antes no habíamos escuchado esa lectura de la parábola una parábola del buen samaritano que nos ayuda a ser ciudadanos y la ciudadanía empieza por el reconocimiento del otro por ahí empecé la ciudadanía ¿no? por reconocer al otro el que está lejos aquel de que no conozco su cultura que nunca ha ido por allí aquel que a veces califico de esta manera o de la otra a ese que está herido largamente tal vez siglos a ese que necesita ¿no? oportunidades y por otro lado ciudadanía desde el samaritano significa que juntos podemos ¿no es cierto? construir una república de ciudadanos donde no haya ciudadanos de primera segunda y tercera clase sino que todos tengamos a partir de una misma dignidad las mismas oportunidades ¿no? de desarrollo personal de arte de mental etcétera creo que la parábola del samaritano tiene que tener consecuencias sociales y políticas ¿cierto? no solo de la caridad cotidiana el amor de uno a uno ¿no es cierto? sino también lo que el Papa Francisco llama en la cívica el amor político la caridad política ¿cierto? eso necesitamos mucho y ese podría ser un gran aporte a nosotros como personas de este ¿no? ¿cómo encarnamos el amor político ¿no? a partir de nuestra fe en estas circunstancias que estamos viviendo lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de polarizar ¿no? lo que tenemos que hacer es lo que decíamos empatía y veracidad ¿no? evidencia sentir con el otro pero buscar la verdad y saber que siempre siempre es posible una salida pacífica ¿no? a nuestro conflicto si es padre siempre es posible buscar la vía pacífica y esperemos que eso quede muy marcado en todos los que nos han seguido a través del Facebook Live pero es que hemos estado dentro de la sala MIG le agradezco en nombre de la comunidad Fratelli Tutti el que haya podido acompañarnos y también en nombre de nuestra capilla artesanos de la paz aquí ¿no?